Se ha recuperado esta parte del viejo hospital Iturraspe, del centenario hospital Iturraspe, de modo de adecuarlo por la circunstancia en un ambiente donde se alojarán pacientes de COVID-19, por ahora, mientras dure la pandemia, pero luego será destinado al centro oncológico que en un principio fue el objetivo de la recuperación. Carmen, ¿esto está donde está el viejo hospital Iturraspe? Así impecable quedó la sala porque vimos unas fotografías. Sí, así quedó. Es una maravilla lo que se ha logrado, Freddy. Sinceramente, por supuesto, hay una decisión política en esta situación que ha colaborado con este proyecto de generar un centro oncológico. Ahí se ha recuperado la sala de maternidad y también la que era de oncología. O sea, que este ambiente, por el momento y muy probablemente próximo lunes, se inaugure para la ubicación en este espacio de enfermos de COVID que pueden provenir del Hospital Cuyen, del nuevo Iturraspe también, y de otros centros, ¿no es cierto? Y luego, como te decía, pasada la pandemia, que sea pronto, por Dios, se destinará al objetivo inicial que fue el proyecto para un centro oncológico. En esto hay que destacar enormemente el desempeño del doctor Oswaldo Marellio, odontólogo del Hospital Iturraspe, que coordinara todo este proyecto y la enorme cantidad de médicos y de personas civiles como nosotros, que apoyamos el proyecto de la generación de un centro oncológico en este espacio. Enfermeros también, como por ejemplo, destacadísimos profesionales, como el doctor Ángel Pierini, el doctor Bertero, Pablo Bertero, el doctor Guillermo Buzaniche, jefe de enfermería, Carlos Azogue, Silvia D'Amico, nuestra amiga y luchadora también en el apoyo a los enfermos de cáncer, la señora Silvia D'Amico, que es presidenta de ACUPA, Asociación de Cuidados Paliativos, que siempre funcionó ahí en el Iturraspe, Claudio Moyano, María Noel Blaser, Cristian González. Pero bueno, esta gente era gente que estaba dentro de que está 100 días estando en el hospital Iturraspe, pero por otra parte hubo una colaboración extraordinaria de personalidades, por ejemplo, del Senado o del Ministerio de Salud de este momento, Rubén Micri, Danilo Capitani, María Inés Insaurralde, Patricia Chalbo, Silvina Frana, Raúl Dalga Fontana, Monseñor Fenoy, también, o Fenoy, Mario Galizzi, Gustavo Piedra Buena, todos ellos hicieron posible esta hermosa realidad de hoy. Y con, por supuesto, la veña o el consentimiento o el apoyo invalorable de Omar Perotti y de María Eugenia Bielsa. Bien. Estas son decisiones políticas valiosas. Digo, también hay que reconocer, está bueno este gesto. Digo, por lo que ustedes venían bregando hace tiempo sobre esto. Hay que reconocerlo porque ellos también vieron en esto una posibilidad solidaria enorme, un gesto de humanidad porque era muy triste ver cómo había quedado el hospital Iturraspe y en este momento es una maravilla verlo transformado de esta forma. Y hay mucha gente, muchos, digo yo, héroes anónimos, que colaboraron en su recuperación, con su trabajo, con su esfuerzo y sumando voluntades. Y me gustaba que lo dieras a conocer, Freddy, porque nuestra comunidad apoyó nuestra iniciativa de, allá te acuerdas con la campaña de la recolección de firmas apoyando la generación de un centro oncológico en este espacio, nuestra comunidad había colaborado y respondido solidariamente y valoramos enormemente la confianza que nuestra comunidad en ese momento depositó en la fundación, que éramos un poco los intermediarios en el proyecto en el Iturraspe y el pueblo, ¿no? Bien, está muy bien. Carmen, la última. Capacidad para qué cantidad de personas internadas tiene esta sala. Mira, no conozco perfectamente, me lo dijeron, pero no quiero arriesgar, pero me parece que es una cosa de 16 camas. Bien, bien. Luce impecable todo. Sí. Es considerable, ¿no? Es hermosa, es hermosa el trabajo que se ha hecho. Y también tiene, no se ven las fotos que te he pasado, porque me las alcanzaron hace ya unos días, una capillita que ya se inauguró, Monseñor Fenoy, inauguró allí la primera misa. Te aseguro que sinceramente te emociona hasta las lágrimas, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, Carmen, nos alegra de este logro. Ojalá se use lo menos posible, pero si hay problemas, allí hay un lugar por el que ustedes vienen luchando hace tiempo y fundamentalmente también para brindar una contención a todo el enfermo. Debemos tener en cuenta desde nuestra comunidad que ojalá nadie lo necesite, pero siempre también hay un espacio para gente de nuestra comunidad en el Hospital Iturraspe. Está bien, está muy bien. Siempre ha habido y siempre lo seguirá habiendo. Seguro. Carmen, le mando un cariño muy grande. Gracias. El afecto de siempre. Muchas gracias, Freddy. Muy amable, muy generoso, dando a conocer. Nos gusta que nuestra comunidad participe de nuestras alegrías. Ojalá, como decíamos, no sea tan ocupado por el COVID. Que el día que la pandemia se retire podamos realmente darle la utilidad por la que se ha proyectado. Por sobre todo la gente del centro norte santafesino que usa muchísimo el beneficio y el servicio del hospital.